No puedo creer cuánto te tengo adelante Tus colores hacen lo malo de lo ir Con nuestro amor así que seamos más brillantes Lo mimos todo y empecemos nuestro arte Hay que pintar todo en multicolores Hacer imágenes que todo lo recorren Acéntrate y muéstranos lo que te haces Tu diseño así que el amor le desplazes Dibujas para traer feliz Tu arte es un regalo para mí Vengo y es que yo quiero compartir Para lograr el disfruto a ti Dibujas para traer feliz Tu arte es un regalo para mí Vengo y es que yo quiero compartir Para lograr el disfruto a ti Otro día Otro día Somos artistas expuestos a fallar Nuestros amigos no siempre podrán abonear Escucha bien, recuerda lo que diré Deja un regalo para ti De que ya no estés Otro día Otro día ¡Suscríbete al canal!